Hola, ¿cómo están? Les habla Celio Mancillas. Y bueno, pasaba por aquí para desearles un día feliz de San Valentín. Happy Valentine's Day, everybody. Sí, aquí a todos los suscriptores de mi canal de YouTube y también en mis redes sociales, así como Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc., etc. Y todas mis redes sociales. Y bueno, estoy aquí en Los Ángeles. Como pueden ver, hace un día fantástico y bello. Y bueno, hasta dan ganas de comer un Icy Spicy Gazpacho con alguien. Y bueno, ¿a quién no le gusta el gazpacho? A mí sí. Y bueno, hablando de gazpacho, hice un pequeño video sobre esta sopa. Es una receta que está súper increíble. Así es que si la quieren ver, está aquí en este canal. Se llama Icy Spicy Gazpacho Recipe. Y bueno, eso es todo por el momento. Gracias por seguirme aquí en mi canal. Son muchos suscriptores. Gracias por suscribirse. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!